en decir el apoyo pleno y la promoción de la democracia y los derechos humanos alrededor del mundo, con lo cual obviamente la Unión Europea es una aliada natural de Naciones Unidas. Como ha señalado el Secretario General Antonio Guterres, y lo señaló en el Parlamento Europeo el mes pasado, necesitamos un multilateralismo inclusivo, que puede ser dirigido por los Estados, pero que tiene que claramente basarse en una interacción abierta, frecuente y genuina con jóvenes, con mujeres, con autoridades locales, con el sector público y la sociedad civil. Y mi oficina quiere continuar, yo diría, profundizando nuestras relaciones con la Unión Europea para lograr avanzar en estas metas. Particularmente ahora, en este tiempo crucial de los temas del mundo. Yo soy una convencida de basar nuestro análisis en los eventos, en un marco de derechos humanos y adoptando una perspectiva de derechos humanos a las políticas que se llevan a cabo. Son dos elementos claves que pueden permitir construir sociedades más resilientes. En los últimos 18 meses hemos estado viviendo una enorme cantidad de desafíos, una verdadera cascada de desafíos y de crisis. A través de la pandemia del COVID-19 y sus múltiples ramificaciones sociales y económicas que han magnificado, que han agravado lo que eran fracturas y debilidades previas de nuestras sociedades. Y aunque en algunos países tal vez la pandemia apareciera a estar disminuyendo, eso puede ser temporal, mientras en otros, por el contrario, continúan unas olas de tremendas consecuencias de salud, pero también económicas y sociales. Necesitamos ver claramente, yo diría, la extensión del daño. Necesitamos entender cuáles han sido los elementos que han generado estos daños. Necesitamos esa claridad porque es absolutamente urgente ver y aprender las lecciones del COVID-19 antes que nuestras sociedades estén completamente desgastadas y ya no puedan mejorarse. Y por tanto, es que hemos señalado que muchas veces necesitamos reconstruir. Y necesitamos reconstruir diferentemente. Y ahí que Naciones Unidas estaba hablando del Build Back Better en el sentido de que lo que no puede esperar la sociedad es volver a la normalidad. Esa normalidad que era una normalidad desigual, injusta y que nos trajo donde estamos. Necesitamos el sistema más efectivo, instituciones más incluyentes y políticas que respeten y den el honor y la dignidad y los derechos a cada miembro de la sociedad, porque de esa manera todos nosotros somos más fuertes. Todo el mundo ha escuchado el slogan de Build Back Better, como ya decía, llenan ningunos círculos, lo dicen sin realmente entender el significado. Pero sí, necesitamos reconstruir. Y reconstruir, como decía, no puede ser algo que teníamos antes. Tenemos que hacerlo mucho mejor. En otras palabras, es exactamente el tiempo correcto para considerar el rol de la Unión Europea como promotor de valores y de democracia en el mundo. Y es tal vez un momento también esencial en la historia del mundo, de la historia de Europa y en la historia de los derechos humanos. Las señales existían de antes, ¿no? Antes de la pandemia. Como usted misma decía, la gente estuvo en las calles. En el 2019, 80 países estuvieron gente demostrando en las calles insarifechas con el modelo económico, con el modelo político, ¿no? Y claramente creo que muchos de los avances que habíamos logrado durante todos estos años desiguales en unos lugares y otros, pero ciertos avances como la reeducación de la pobreza, el lograr disminuir la discriminación, asegurar un desarrollo más sostenible en sociedades más inclusivas. Todos estos grandes desafíos para los derechos humanos y para nuestro planeta existían ahí, antes de la pandemia. Largas porciones del mundo estaban claramente marcadas por la guerra, la violencia, por el desplazamiento interno, por la discriminación y las desigualdades de todo tipo, y por la corrupción y el abuso del poder en muchos lugares. Y nuestro medio ambiente ha estado abiertamente e irreparablemente dañado, ha habido graves problemas en las libertades fundamentales, y lo que hemos visto es que ha ido disminuciendo el espacio cívico en numerosas sociedades, y muchas veces he sumado esto a herramientas de vigilancia de las poblaciones. A través del programa de protección de defensores, la Unión Europea ha extendido, yo diría, una línea de salvar la vida a miles de optimistas del mundo cuyos derechos estaban realmente afectados. Proteger el espacio civil y la libertad de prensa, y también asegurar el Estado de Derecho, también adentro de la Unión Europea, puede ser esencial para la credibilidad de la Unión Europea como un actor global en el ámbito de los derechos humanos. Xenofobia, racismo y prejuicios religiosos y étnicos, y también odios, han llegado a distintas partes del mundo cuando esto ya había estado por mucho tiempo confinado, gracias a los progresos de derechos humanos. Hemos visto personas demagogos que han capitalizado en la ansiedad de los ciudadanos, que se sintieron malchatados o no respetados por sus gobiernos, y hemos visto lamentablemente un incremento de intolerancia y de odio, inclusive dentro de la Unión Europea. Y todos estos desafíos de derechos humanos fueron, a mi juicio, debilitando el tejido social. Y cuando el COVID-19 llegó, entonces se metió a través de estas líneas de fractura, que continúan acelerando y amplificando sus daños. Para gente en situación vulnerable, que han estado disproporcionadamente expuestas al contagio y a la muerte, que han perdido sus mecanismos de vida, la educación, los servicios esenciales, en donde se ha incrementado la discriminación, cada aspecto de la vida de ellos ha sido afectado. Y hemos visto incrementos muy fuertes de mortalidad materna, hemos visto disminución de vacunación en los niños. El año 2020, solamente hacia el sur, hubo graves problemas en los servicios de salud debido a la pandémica, lo que contribuyó a 228.000 muertes de niños adicionales, y alrededor de 11.000 adicionales muertes maternas. Los niños de familias de bajos ingresos han estado muchas veces, muchos de ellos imposibilitados de continuar con clases online, y al final han terminado fuera del colegio. Han incrementado el trabajo de los niños, el matrimonio precoz, y el tráfico de niños parece que están incrementando de manera significativamente. Las mujeres han tenido un impacto brutal, no solo desde el punto de vista de la violencia de género, sino también han perdido disproporcionadamente el trabajo, y han visto incrementados sus tareas de cuidado. Y la gente de descendencia africana o de otras minerías étnicas o religiosas, también han tenido que enfrentar fuertemente discriminación y muchos problemas. Entonces, hemos visto que una disminución de una cantidad de progreso que habíamos tenido a lo largo de ciertas décadas hacia derechos humanos esenciales. Sin embargo, y aquí quiero analizar un tema, y es que todavía no estamos mirando esa información. Por ejemplo, la mayoría de las políticas adoptadas por los estados para responder al impacto social y económico del COVID-19 son totalmente ciegos al género, no han incluido la variable género, por ejemplo. De acuerdo al PNUD y ONU Mujeres, solo el 13% de las políticas que ellos hicieron en un estudio han logrado hacerse cargo de específicos temas en relación a la inseguridad económica de las mujeres. Porque para ser efectivo, para realmente hacer efectivo a la crisis y luego en la etapa de reconstrucción, es esencial que cualquier respuesta de una magnitud tan grande pueda considerar los impactos desproporcionados en grupos específicos. Pero en muchos países, probablemente en la mayoría de los países, no tenemos datos desagregados por los distintos grupos que han sido afectados. Y a veces tenemos los datos desagregados, pero lo que no tenemos es algo que ha sido clave en el COVID-19, que es la interseccionalidad entre los distintos elementos. Porque sabemos que afecta fundamentalmente a las mujeres, a la gente mayor, a la gente que vive con algún tipo de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las minorías étnicas, a las personas que están, digamos, refugiados, migrantes o en desplazamiento interno, a las comunidades LGTBI. Sabemos todo eso, pero no tenemos la interseccionalidad. O sea, para decir, si una mujer es indígena, pobre, mayor y con una discapacidad, esa información no tenemos. ¿Y cuál es el riesgo? Que sigamos dejando atrás y aún más atrás a quienes han sido más fuertemente impactados. Porque los gobiernos lo que están haciendo es que están actuando como si sus poblaciones fueran homogéneas, sin tomar en cuenta el ingreso, la geografía, el contexto económico, o las barreras sociales masivas como la discriminación sistemática. Y creo que estos gaps, estas brechas de información, van a tener, y han tenido y están teniendo serias consecuencias en la vida de las personas. También el COVID-19, por supuesto, que ha disminuido la capacidad estadística, y en países de bajo o ingreso, o ingreso medio-bajo, nueve de cada diez oficinas estadísticas nacionales han visto cortados sus fondos a propósito de la pandemia. Setenta y tres países han pedido apoyo externo en hacerse cargo de nuevos desafíos de información, tales como el poder recolectar la información de manera remota. Así que un punto que yo quería considerar es que para lograr que las políticas realmente se hagan cargo de los daños que ha generado el COVID-19, necesitamos datos desagregados y precisos, y eso con la intersectorialidad tal como había dicho yo. ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres mayores afrodescendientes? ¿Qué es lo que está pasando con los niños Roma? ¿O los niños Roma con discapacidad? ¿O las niñitas Roma? Entonces, yo quiero decir que, claro, habiendo sido yo presidente de mi país, ministro de Defensa y ministro de Salud, tengo claro los desafíos que se envuelven en desarrollar indicadores de derecho humano, y creo que eso probablemente le está pasando a mucha gente. Para muchos de ellos no tenemos datos, y por lo tanto no tenemos políticas que se hagan cargo de esos casos específicos. Y eso no es bueno porque afecta a todos, porque necesitamos sociedades que se junten para construir un tejido social más cohesionado y más inclusivo, y no uno más frágil. Nuestra oficina continúa fortaleciendo las conexiones institucionales y de colaboración con la mayoría de las instituciones de nacionales de derechos humanos y con los sistemas nacionales de estadística para lograr que justamente haya este acercamiento y poder generar las herramientas. Perdón, voy a ver un poco el programa, porque no es para mí que se ha organizado. ¿Puedo continuar? Señor Nair, tiene usted que apagar su micrófono, por favor. Ok, señor Nair. Bueno, lo que quiero decir es que este es un trabajo que es clave y que requiere mucho apoyo internacional y creo que hay muchas cosas y muchos elementos que nosotros tenemos en nuestra página web. El segundo punto, bien rápidamente, es ver que el acceso inequitativo a las vacunas junto con las fallas estructurales de los países para invertir en el sistema de protección social están haciendo que tenemos... Sí, primero, 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 Michelle Bachelet. Disculpen, señora Bachelet, si nos está produciendo una interferencia con el señor Nair que hemos conseguido ahora silenciar. Continúe y mil disculpas por ello. No, no, está muy bien. No, lo que decía yo es que el exceso inequitativo a las vacunas junto a todo lo que eran esas fallas que estaban de fondo en los países de invertir en sistemas de protección de derechos humanos han hecho que las perspectivas de crecimiento de los distintos países va a tener, yo diría, procesos de reconstrucción súper divergentes en Europa y a través del mundo. De nuevo, es una tendencia que va a afectar a todos, no solo a algunos. Áreas con donde el COVID-19 puede estar generando muchas de estas variantes virales hasta que, digamos, siempre van a aparecer. La falta de acceso va a permitir que vayan mucho más variantes que puedan hacernos enfrentar nuevas olas de la vacuna. También quiero decir que el cambio climático no puede ser visto solo desde la perspectiva de un país porque también la pandemia lo que ha demostrado es que necesitamos políticas multilaterales coordinadas, flexibles, ¿no? Y la Unión Europea puede usar esta capacidad como un actor global para asegurar acceso justo e equitativo a las vacunas para todos. También necesitamos, yo creo, entender mejor que las vacunas es un, lo que yo diría, es un bien universal, ¿no? Público y que, por lo tanto, tenemos que asegurarla para todos y necesitamos demostrar solidaridad trabajando juntos para lograr manejar, yo diría, desafíos compartidos de manera que la distribución justa, ¿no es verdad? Las cargas, los costos puedan realmente considerar la universalidad de los derechos humanos y de la dignidad personal. Necesitamos reconstruir confianza pública en las sociedades donde la marginalización y la injusticia están de manera muy peligrosa erodando la cohesión y la estabilidad. Y eso puede significar, entre otras cosas, reconstruir la credibilidad de las instituciones. En línea con el SDG 16, una perspectiva de derechos humanos logra que Estados puedan asegurar que las instituciones sean, rindan cuentas, sean participativas, sean inclusivas y puedan proveer formas y mecanismos para que las personas puedan reclamar sus derechos. Entonces necesitamos sistemas sólidos que efectivamente produzcan, generen acceso a salud de calidad, a esquemas de protección social universales, a trabajo digno y decente, a agua limpia, a refugio, a techo y a otros derechos fundamentales que pueden permitir que cada cual esté a salvo. Y ahora, ¿está apagado o no? Necesitamos... Está apagado. Está apagado. Sí, 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 sí. Necesitamos terminar con toda instancia de discriminación que colocan a las personas detrás y que han generado tantos sufrimientos por tanto tiempo. Entonces, luchar contra la discriminación y asegurar el respeto por la diversidad en todas sus formas, género, etnicidad, cultura, pensamientos, creencias, estatus migratorios, no nos separa, por el contrario, nos puede ayudar. Y finalmente, los derechos de libertad de expresión, de información, de escrutinio responsable, el generar la mayor amplitud de espacio civil para que la sociedad se pueda expresar, la habilidad para responder a protestas pacíficas, ¿no? Son esenciales, a mi juicio, para que las instituciones adecuadamente respondan a la gente a la cual ellos tienen que servir. Y no hay una forma fácil, yo diría, para hacerlo, pero por otro lado, no hay justificación para seguir afectando esos derechos básicos. Entonces, transparencia, participación y no discriminación tienen que estar realmente, yo diría, incorporadas en la gobernanza de los recursos públicos, particularmente en un contexto como hoy, donde hay una disminución de recursos fiscales, hay un problema de espacios fiscales, combinado con una creciente necesidad, yo diría, de inversión social, y eso requiere, ¿no? A nivel, cuando uno gobierna, de tomar decisiones que no son fáciles cuando uno tiene que tomar este tipo de decisiones. Pero estoy una convencida que la mejor inversión que puede hacer un país es asegurar dinero fiscal para generar respuesta a la necesidad de las personas. Y por eso, eso quiere decir financiamiento para el desarrollo en solidaridad internacional, invertir además en el derecho humano a un medio ambiente sano también es clave, y yo creo que en ese sentido la Unión Europea y los Estados miembros que puedan apoyar un reconocimiento global al derecho humano de un ambiente saludable es muy importante. Y también creo que es clave la integración de derechos humanos en procesos para implementar acuerdos multilaterales de medio ambiente como el del UNFCCC y la Convención de Biodiversidad. Porque nosotros estamos, en el 2021, estamos entre un punto, yo diría, clave, que es una oportunidad generacional de dejar atrás modelos que han generado desigualdades y fragilidad y lograr avanzar hacia un mundo mucho más inclusivo. Y creo que los últimos 18 meses han demostrado ampliamente esto, que cuando tenemos mecanismos de protección social se han podido mantener una economía relativamente funcionando y ha salvado a miles de personas de la exclusión social, se han logrado miles de personas mantener vivas y tener desarrollos básicos y es la esencia del derecho a la seguridad social. ¿No es verdad? Termino reconociendo el plan de acción de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia 2020-2024 que ha incrementado el énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales que ha colocado más énfasis en el vínculo entre derechos humanos y ambiente ha generado mayor soporte para la democracia y un mayor foco en maximizar los beneficios de las tecnologías digitales mientras también paralelamente trabajando para disminuir los riesgos de ellas. La verdad es que tal como la Unión Europea Naciones Unidas ha concebido y ha llamado a poder generar una resolución pacífica de disputas, una resistencia completa y de principios contra las tiranías y la igualdad de cada individuo y una distribución justa de beneficios y de recursos y también hemos llamado a la necesidad de un nuevo contrato social puesto que creemos que el contrato social actual está quebrado y es lo que los ciudadanos antes del COVID-19 estaban demostrando en las calles y después del COVID-19 por supuesto esto ha sido incluso aún más claro. Por tanto, quiero terminar, ahora sí que termino, he dicho muchas veces quiero terminar, pido excusas, quiero decir que nosotros no podemos sencillamente quedar y mirar cómo los derechos de las personas están siendo afectados, hay alternativas a la indiferencia, a la pasividad, podemos hablar por los valores de sociedades decentes y de sociedades solidarias, podemos juntarnos con otros a llamar por un mejor tipo de liderazgo, mejores leyes y más respeto por la dignidad humana y todos podemos pararnos, levantarnos individualmente, en conjunto, localmente para hacer un compromiso global con los derechos humanos y para poder de esa manera estar mejor preparado y responder mejor a cualquier nuevo desafío global como el del COVID-19 pero no tengo ninguna duda que muchos otros vendrán. Así que termino aquí y ha sido un poco desordenado porque he tenido que ir traduciendo mis palabras pero muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, señora Bachelet. Gracias. Creo que con el sonido de estos aplausos queda claro que ha sido un lujo para todos nosotros poder disfrutar con su presencia por sus palabras inspiradoras y sé que usted se tiene que marchar antes de terminar la sesión pero que va a intentar permanecer un rato así que si seguimos contando con su presencia le daremos la palabra después de las siguientes rondas de intervenciones. Ha hablado usted de la pandemia de este coronavirus como un enorme acelerador de tendencias y acelerador de tendencias lamentablemente negativo. Ha puesto el enfoque en igualdad en los colectivos más vulnerables en la necesidad de luchar contra esa falta de democracia y otros valores como la desinformación de la necesidad de nuevas estadísticas para luchar porque lo que no se ve no existe de las brechas de esas brechas tan hondas que se han continuado agrandando con el coronavirus y que amenazan con crear un mundo que divida a los países con capacidad de vacunación y a los países sin ella de la falta de confianza pública ese ODS 16 del que antes hemos mencionado la libertad de expresión medio ambiente en el Parlamento Europeo se ha hablado incluso de ese derecho al clima como un derecho que debería establecerse a nivel mundial y de un nuevo contrato social. Muchísimas gracias seguro que saldrán numerosas cuestiones en las preguntas posteriores. Damos ahora a continuación la palabra al señor Francisco Fonseca que tengo aquí a mi izquierda profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valladolid vinculado a la Comisión Europea desde 1986 desde el inicio de esta andadura de España en el Club Europeo alto funcionario desde entonces en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en el Gabinete del Comisario de Justicia Antonio Vitorino como director también general adjunto de Justicia después y en dos ocasiones durante varios años director de la representación de la Comisión Europea en España Paco, Francisco aquí tenemos a toda una eminencia que conoce muy bien los temas jurídicos los temas que hoy en día nos afectan como el respeto al Estado de Derecho y estoy convencida de que nos vas a dar una buena interpretación de qué instrumentos con qué instrumentos cuenta la Unión Europea para promover los derechos decíamos antes fuera de la Unión Europea pero lamentablemente también dentro que parece que cada vez se revela más necesario en esta Unión Europea del presente te cedo la palabra tiene siete minutos vamos a intentar ser estrictos con el orden de intervenciones para luego dejar margen de debate gracias muchas gracias muchas gracias María muchas gracias a los organizadores muchas gracias vicepresidente por su presencia aquí y en particular a la presidenta Baselé que además ha hecho en gran parte la introducción y la explicación de lo que yo les quiero contar a ustedes porque cuando efectivamente la presidenta Baselé concluía su intervención hablando de la importancia que tiene el plan de acción de la Unión Europea para los derechos humanos y la democracia 2024 estoy convencido que no lo hacía para alabar al vicepresidente Borrell al torrepresentante por su labor sino porque este plan de acción lo que hace es traducir yo creo en propuestas concretas para los cuales habrá que conseguir consenso entre los estados propuestas concretas para por primera vez hacer una mayor convergencia entre los valores María Andrés nuestra moderadora hablaba antes del artículo 21 párrafo segundo del tratado de la Unión Europea nuestros valores en política exterior son los mismos que tenemos en la interna y nuestra acción en política exterior tiene que guiarse por lo que yo llamaría el multilateralismo en la promoción de los derechos humanos y este plan de acción lo que hace yo creo es que hace una convergencia entre nuestros valores que son claros no han cambiado desde el siglo a la Unión Europea en nuestras relaciones con países terceros y nuestros intereses estratégicos yo creo que ayer el comisario Bretón también hablaba de la autonomía estratégica yo creo que también en materia de derechos fundamentales hay mucho que hacer para conseguir defender nuestra autonomía estratégica en este mundo global naturalmente esto daría lugar para una intervención de varias horas a lo que y el Castro pero seguro ustedes que no mi intención voy a darles simplemente algunos pildorazos de lo que yo creo fundamental este plan de acción adoptado por el consejo en noviembre del año 20 efectivamente incluye todo un desiderato de elementos que en los cuales tenemos que profundizar yo creo que hay dos que son básicos que hay que traducir en acciones concretas el primero es asegurar un mayor liderazgo de la Unión Europea en la promoción y defensa de los derechos fundamentales a escala global yo creo que tanto en la comunicación como en el plan de acción hay propuestas muy interesantes simplemente en número una muy simbólica es extender fuera de Europa lo que ya hemos conseguido jurídicamente en Europa es la abolición universal de la pena de muerte que forma parte de los derechos fundamentales que actualmente hacen de Europa una zona libre de la aplicación de la pena de muerte pero también elementos como la justicia nacional y un elemento si me permite el vicepresidente y su gabinete que tal vez quede un poco entre líneas en este plan de acción pero lo que es fundamental es conseguir que haya una convergencia política para que instrumentos tan fundamentales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya una real gobernanza y sin ninguna duda la Unión Europea tiene que estar en el centro de esta real gobernanza de la Comisión de Derechos Humanos sin la cual permítanme que sea un poco escéptico todas las peticiones toda la necesidad de establecer una justicia transnacional me parece que se van a quedar de momento mucho más en intenciones que en realidad ¿cómo hacemos ya en estos momentos al margen del desarrollo del plan de acción? ¿cómo hacemos en Europa para garantizar que en nuestras relaciones nuestros valores se incluyen? Bueno tenemos por supuesto una actividad clásica que todos conocemos en la Comisión Europea que es la introducción en nuestros acuerdos de la asociación nuestros acuerdos contra cero países de incluir una cláusula de respeto a las condiciones democráticas esta cláusula que muchos podríamos considerar retórica o de cláusula de estilo diplomática sin embargo en mi opinión ha permitido a Unión Europea desarrollar dos instrumentos importantes entiendo que son instrumentos digamos de aplicar más el palo que la zanahoria la zanahoria la zanahoria en modo de ver está en el desarrollo lo más integral posible de este plan de acción pero que son yo creo efectivos el primero es el de la condicionalidad la capacidad de suspender la aplicación de tratados internacionales con un grave retroceso a nivel de derechos humanos todos hemos visto que esta combinación de de paro y zanahoria ha tenido un cierto éxito permítanme que sea reivindicativo en el papel que la Unión Europea ha juzgado o está jugando en la situación de Irán pero esto no deja de ser un instrumento diplomático clásico tenemos otro instrumento fundamental que además refleja nuestro sistema de valores es el instrumento de sanciones y les voy a explicar por qué en mi opinión al menos el artículo 215 del tratado permite congelar bienes de personas físicas y jurídicas que tienen actuación en sus países contrario a los fundamentales insisto no son sanciones al Estado son sanciones a personas físicas y jurídicas y todo esto lo hacemos lo sabemos hacer de manera eficaz no voy a remontarme a los fenicios pero ya cuando a partir del 11 de septiembre introdujimos esto bajo el régimen de Ámsterdam y todos conocemos que al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló ciertas sanciones contra personas individuales juzgadas por Naciones Unidas como promotora del terrorismo esto defiendo el caso Cádiz que todos conocemos pero fíjense ustedes en la vida cotidiana al margen de tres grandes ejemplos como nosotros vía las sanciones el mensaje que damos es que somos un actor global que cree en los derechos fundamentales y que para promoverlos tiene un sistema de sanciones totalmente garantista el 14 de julio de este año el Tribunal General ha dictado sentencia en un caso yo creo muy importante somos asuntos la referencia exacta pero no se me olvide es el caso de perdón ustedes que lo tengo aquí en el en los asuntos de 1845 y siguientes que el 14 de julio hace unos días que se refiere a la aplicación de una decisión PESC Poética Estudios de la Comun la decisión 2018-90 en la cual se congelaban los bienes todos los activos y se prohibía las relaciones con 12 personas físicas altos dirigentes del régimen de Venezuela estos señores han recurrido en base a la aplicación de nuestras obligaciones jurídicas su inclusión en la lista y el Tribunal de Justicia ha tenido que decir el 14 de julio sobre si la Comisión Europea en el reglamento de ejecución y el Consejo en la decisión PESC habían fundamentado adecuadamente y defendido de esos fundamentos a estos señores y lo interesante del caso insisto basta con que en Google pongan T18-45 y tienen toda la serie es que el Tribunal de General ha desestimado todos los recursos de las 12 personalidades de 11 de las 12 personalidades venezolanas explicando que el Consejo había bien fundamentado que era su obligación que era una manera de ejercer esta condicionalidad y promoción de derechos fundamentales pero en un caso ha anulado la decisión y lo ha estimado demostrando este sistema garantista que es fundamental si queremos convertirnos en polo de la multilateralidad yo voy acabando en polo de la multilateralidad en materia de respeto a estos fundamentales el último caso es el del señor Moreno el señor Moreno era o es en estos momentos el secretario general del Consejo Electoral Nacional y fue quien firmó las reglas que entre otras cosas hicieron que la Unión Europea considerara un ataque a derechos fundamentales y a la libertad de los venezolanos lo que se había hecho en las últimas elecciones el Tribunal General ha dicho el señor Moreno es el secretario general naturalmente el señor Moreno firma pero usted no ha conseguido más alto usted no ha conseguido demostrar muchas gracias usted no ha conseguido demostrar que el señor Moreno fuera más que el alto funcionario que firmaba y hacía ejecutar la orden usted no ha podido demostrar que tuviera actuación política en este caso y por ello estimo el recurso señor Moreno y considero que con respecto al señor Moreno no se puede aplicar la decisión yo creo que esto es una manera en la vida real en la vida cotidiana de cómo podemos ejercer un papel mucho más activo que hasta ahora y para eso en mi conclusión necesitamos creérnoslo también en interno tenemos una excelente caja de herramientas para garantizar el control político de las derivas internas en materia de promoción de hechos fundamentales pero como diría Billy Wilder en Irma la Dulce esa es otra historia y estaré encantado de responder durante el coloquio muchas gracias muchísimas gracias Paco has hablado de cómo extender fuera de la Unión Europea la abolición de la pena de muerte de cómo fortalecer la gobernanza con esa justicia transnacional de la cláusula de respeto y de condicionalidad de los acuerdos comerciales y de cómo congelar los bienes de personas físicas y jurídicas realmente la Unión Europea cuenta con toda una panoplia de instrumentos tanto jurídicos legales como incluso financieros para intentar promover ese respeto a la democracia y a los valores en el mundo no has mencionado en tu intervención todavía esa condicionalidad también financiera que tendremos o que tenemos ya desde diciembre del 2020 la cláusula para recortar la financiación de la Unión Europea por ejemplo incluso dentro de esa Unión Europea los Estados miembros que no cumplan con los principios del Estado de Derecho es uno de los muchos instrumentos que tenemos el procedimiento de infracción de la comisión en caso de incumplimiento que se ha activado tres veces o ese botón nuclear artículo 7 del tratado de la Unión pero estoy segura que de todo ello hablaremos más adelante voy a pasar ya al siguiente ponente tenemos a continuación al señor Samin Ayr politólogo filósofo sociólogo y catedrático francés de origen argelino señor Samin Ayr le voy a pedir que active su micrófono ahora porque lo veo desactivado entre muchas funciones académicas él entra en el terreno político en Francia con muchas funciones y ha sido además también eurodiputado entre 1999 y 2004 escribe en numerosos medios de comunicación también en España con lo cual todos le conocemos muy bien aquí y es especialista en movimientos migratorios su origen argelino como se ha dicho de él en un premio reciente le ha sensibilizado especialmente las relaciones de los países norte-sur impulsando ese concepto de co-desarrollo señor Samin Ayr es posible combinar ese concepto de autonomía estratégica que mencionaba antes el señor Francisco Fonseca en su intervención y que tanto ha surgido en los últimos días en este seminario con la defensa de los derechos humanos en el mundo podemos seguir exigiendo el respeto al estado de derecho en continentes como África o América Latina cuando no conseguimos a lo mejor o no siempre o no en cada ocasión hacerlo respetar dentro de nuestras fronteras y existe de verdad ese modelo de vida europeo defendible en temas tan sensibles como la inmigración le cedo la palabra y le recuerdo que tiene siete minutos para contestar gracias buenos días primero quisiera agradecer a los organizadores por haberme invitado a participar con nosotros a este debate y evidentemente lo que acabo de escuchar me parece sumamente interesante comparto totalmente las dos últimas intervenciones las de señora Bachelet y el señor Sánchez que acabo de escuchar yo quiero decir una cosa importante no es mi origen argelina que me ha sensibilizado al tema de la inmigración es una idea de justicia nada más pero sé que es una cuestión difícil de hacer entender del otro lado de los pireneos creo que lo mejor para mí sería contestar rápidamente porque le tenemos mucho tiempo a las preguntas que habéis planteado ¿cómo podemos combinar la promoción de los derechos y valores con la noción de intereses estratégicos? mi respuesta telegráficamente hablando es la siguiente me parece que la dicotomía me parece que la Unión Europea no puede todavía contestar seriamente a esa pregunta por varias razones no existe un consenso entre los socios europeos hoy sobre lo que son los intereses estratégicos comunes ni sobre cómo articular los valores con los intereses conviene a muchos países mantener incluso abstractos los valores para no tener que asumir su realización práctica no por mala voluntad de los estados sino por las historias y los intereses estratégicos nacionales forjados a lo largo de la historia de los países europeos y que todavía no hemos conseguido superar además me parece que la Unión no es capaz incluso de hacer respetar estos intereses en su propio seno entre los mismos países miembros así que en realidad los valores de la Unión son normas en el sentido canciano de la palabra es decir encarnan tendencias culturales y deberes que hemos de alcanzar sin nunca llegar a una adecuación total y perfecta hay que saberlo podemos conseguir un nivel mucho más satisfactorio cuando tengamos una verdadera Europa política que pueda imponer una voluntad política europea común y vinculante pero para ello queda mucho por hacer segundo hay una dicotomía o nuestra mejor palanca es defender intereses estratégicos usando nuestros estándares de valores la dicotomía para mí entre valores e intereses estratégicos existe de hecho es la realidad misma del sistema mundial defender intereses estratégicos sin tomar en cuenta las relaciones de fuerza a escala mundial es generoso pero irrealista ningún estado en el mundo lo hace la unión europea no puede evitar defender sus intereses concretos pero lo que sí puede hacer es primero respetar en su propio seno estos valores y segundo siempre intentar hacerlos factibles en sus relaciones con el resto del mundo no es fácil pues en cuanto a la primera condición basta con ver lo que pasa hoy en día con hongria que vulnera sistemáticamente los valores fundamentales de la unión con la complacencia a menudo de muchos países del mismo entorno geográfico en cuanto a la segunda condición me permiten una constatación irónica cuál es el estado europeo o la misma unión que decidirá poner en primer lugar sus valores en la relación con Arabia Saudita el país más problemático desde el punto de vista de los derechos humanos como Corea del Norte y no hablo evidentemente de las ventas de armas a los países dictatoriales así que no parece siempre posible ni factible defender los valores sin tener en cuenta la lógica de hierro de los intereses estratégicos otra cuestión cómo podemos garantizar un partenariado de la unión con África o América Latina si nuestras exigencias de respeto al estado de derecho juegan un papel secundario la respuesta me parece idéntica si nuestras exigencias juegan un papel secundario es precisamente porque salvo situaciones extremas no pueden todavía jugar un papel principal Europa no puede imponer fuera de sus fronteras órdenes políticos y económicos que corresponden a sus intereses y valores no puede imponer por la fuerza estados de derecho por doquier el derecho de injerencia lo sabemos es de uso peligroso tercero sería capaz la unión europea de posicionarse en el nuevo paisaje gobernado por las tensiones china eeuu compitiendo por su soberanía estratégica sin por ello comprometer el modo de vida europeo me permiten una constatación primero el concepto de modo de vida europeo para mi es una valija vacía hasta la fecha no es lo que quiere decir ni si sirve por algo se ha preguntado se ha propuesto de modo propagandístico en mi opinión en un contexto de auge de la diversidad étnica cultural que se está desarrollando en europa por causa de la globalización de los flujos migratorios halógenos y cuya integración al modo de vida europea en sí mismo diverso es de difícil gestión segundo de orden diferente son las relaciones con china y estados y eeuu europa no debe dejar condicionar sus intereses por las coacciones impuestas objetivamente por estos dos países sino buscar una autonomía estratégica en el marco de una verdadera soberanía europea ahora bien la autonomía estratégica europea necesita una fuerza propia para poder imponerse como soberanía pero ahora no somos ni somos capaces por ejemplo de responder a los ataques de la cibertecnología moderna que vienen de algunos países vecinos basta con ver lo que está pasando ahora con el programa Pegasus que corresponden también a actos de guerra casi entonces el alto comisionado de la unión europea nuestro amigo Josep Borrell ha planteado este reto de autonomía estratégica pero creo que bien sabe que estamos lejos de realizarlo pues prevalecen a menudo los intereses nacionales tanto frente a China como a Estados Unidos y dejo los problemas que se han planteado recientemente por decisiones de unos países europeos sobre el gas la relación digamos entre Alemania y Rusia sobre la relación comercial entre Alemania y China termino esta ducha fría diciendo que encuentro a los Estados Unidos Europa seguirá experimentando contradicciones económicas pero porque Estados Unidos son los Estados Unidos pero creo nunca hasta provocar una ruptura estratégica con este país considerando que es un aliado imprescindible de los europeos en un mundo por antonomasia duro raffles como dicen los ingleses la prueba la gran mayoría de los países de la Unión Europea quieren olvidar el episodio Trump porque en realidad me parece que prefieren el paraguas americano a la soberanía europea que será en su imaginario dominado por dos o tres grandes o cuatro grandes países europeos conflicto actual de Estados Unidos con China incluso no va a durar eternamente se hallará un acuerdo solo hay que esperar que no sea el detenimiento de Europa en resumidas cuentas y termino diría que para mí lo más urgente es ponerse a trabajar seriamente seguramente para poder defender mejor los derechos humanos y comparto totalmente la última intervención es ponerse a trabajar en la construcción de un de un interés estratégico común es decir ponerse a trabajar a la construcción de la Europa política gracias muchísimas gracias señor Saminaí creo que esta ducha fría ha estimulado un montón de preguntas que estoy segura van a ir surgiendo a lo largo del debate voy a darle bueno recuerdo un poquito repaso un poquito simplemente las palabras clave que ha mencionado no existe un consenso entre socios europeos sobre cuáles son los intereses estratégicos esa dicotomía entre valores e intereses estratégicos es de facto debemos impulsar los valores dentro para podernos convertir en un referente externo el modo de vida europeo es un término vacío y propagandístico y esa soberanía estratégica necesita adquirir una fuerza propia para poder imponerse en China y Estados Unidos con este micro resumen lo dejamos ahí para las preguntas posteriores y damos la bienvenida a nuestra cuarta ponente esta mañana la señora Cristina Narbona veo que la señora Michelle Bachelet continúa con nosotros espero que pueda hacerlo todavía 10 minutitos más para darle después un rápido turno de palabra para sus conclusiones y reacciones la señora Cristina Narbona es economista profesora universitaria y política española necesita poca presentación aquí en nuestro país entre sus muchas funciones políticas ha sido diputada ha sido ministra de medio ambiente entre 2004 y 2008 hoy es senadora socialista y vicepresidenta primera del Senado la pregunta que tenemos para usted esta mañana señora Cristina Narbona en este mundo globalizado pues COVID no podemos pensar en valores que considerábamos ya tan asentados en el pasado como la democracia y la paz que estuvo en el origen de la Unión Europea que no podemos considerar que sigan estando fuera de duda y no podemos darlos por sentado tras las expansiones de las diferentes olas de democratización en el mundo vimos como después de los años 70 al final de la Guerra Fría vivíamos un estancamiento en esa democratización en ese proceso y la globalización y las múltiples crisis a las que hemos hecho alusión han sido bueno pues aceleradas por esta pandemia del coronavirus la Unión Europea intenta resurgir ahora con un plan un plan verde un plan digital un plan social donde deben hacerse valer los diferentes valores que han definido esa estrategia como la sostenibilidad la protección de datos la ética en la inteligencia artificial son de verdad esos valores exportables al resto del mundo señora Cristina Narbona qué valores cómo definir esa promoción de valores fuera del resto del mundo y tenemos un contexto que es complicado especialmente complicado ahora a un año después un año y medio después de la pandemia con un eurobarómetro dentro de la Unión Europea en abril del 2021 que nos habla de un 75% de españoles recelando del gobierno del Congreso y de las instituciones públicas o hasta un 90% de ciudadanos desconfiando de los partidos políticos y un 86% pensando que las fake news y la desinformación continúa siendo un problema grave para la confianza en el país y en la democracia qué podemos hacer cuáles son esas recetas que nos propone hoy muy buenos días podríamos hacer muchísimo más de lo que hacemos si somos capaces de analizar nuestras actuaciones como europeos en esa perspectiva de valores a escala global y se ha dicho anteriormente que ni siquiera dentro de Europa existe una convergencia entre intereses y valores y eso es así porque lo que se considera intereses no son el mayor de ellos el interés general el bien común porque entonces sí que estaríamos hablando de valores y del interés general de los ciudadanos europeos que en un mundo interdependiente como está demostrando la pandemia de COVID-19 en absoluto puede considerarse aislable de lo que sucede en el resto del mundo lo hemos venido diciendo durante estos últimos meses hasta que no haya un nivel de vacunación infinitamente más alto en África en América Latina en Asia los europeos podemos sentirnos muy satisfechos de cómo avanza aquí el ritmo de la vacunación pero sin duda no estaremos en absoluto seguros por lo tanto no se trata solo de ser generosos se trata de ser profundamente realistas vivimos en un mundo interconectado en un mundo interdependiente donde la agenda 2030 de Naciones Unidas nos marcó en 2015 una ruta en la cual se sitúan los derechos fundamentales y también la propia democracia la búsqueda de la paz de la seguridad de la confianza en las instituciones y en la justicia como cuestiones que tienen que interesarnos dentro y fuera de nuestras fronteras y hay herramientas por supuesto que las hay pero fíjense la ayuda al desarrollo que practica la Unión Europea en su conjunto Unión Europea sus instituciones más los países miembros sin duda supone la mayor cuantía de todas las áreas geopolíticas del mundo que duda cabe somos los mayores donantes pero ¿a dónde va a parar el dinero que damos a través de la ayuda al desarrollo? he sido embajadora de España ante la OCDE y he podido analizar con detalle como una parte fundamental de lo que llamamos ayuda al desarrollo y que debería garantizar el desarrollo efectivo de los países más pobres y por lo tanto la base esencial para que en esos países se desarrollen sistemas democráticos se respeten los derechos humanos porque cuando no se come cuando no hay educación cuando no hay salud hablar de que exportamos derechos humanos o que damos un ejemplo de democracia y de respeto al bien común al bien global es al menos un poco cínico y lo cierto es que desde el año 2008 han aumentado las desigualdades a nivel mundial incluso antes de que llegase la pandemia y sin embargo no ha aumentado de forma suficiente la ayuda al desarrollo y no solo en cantidad en calidad es decir qué es lo que hacemos como señalaba antes cuando transferimos dinero a gobiernos que muchos de ellos son gobiernos corruptos que muchos de ellos son elites que están sacando el dinero que reciben con una mano hacia los paraísos fiscales la OCDE calcula que la cantidad de recursos económicos que se transfieren fuera de los países en desarrollo en el caso de África multiplica por cinco los recursos que entran a través de la ayuda oficial al desarrollo y que en gran medida es ayuda oficial al desarrollo procedente de la Unión Europea y de los grandes países donantes de Francia de Alemania de Suecia países que efectivamente se acercan a ese objetivo del 0,7% del PIB pero lo que no conseguimos es que ese dinero construya instituciones o al menos no lo hemos conseguido hasta ahora yo tengo toda la confianza en que seamos capaces de mejorar esa forma de contribuir al desarrollo efectivo de los países hacia los que estamos diciendo que queremos exportar valores que queremos exportar democracia y que la evidencia nos dice que tal cosa no sucede nunca por la vía de las armas ni tampoco suficientemente por la vía de las sanciones en ese sentido creo más en la zanahoria que en el palo creo más en incentivar la transformación de sociedades muy pobres en sociedades que comiencen a beneficiarse de ese enfoque de derechos humanos de derechos fundamentales de la agenda 2030 a escala internacional y también permítame ser un poco autocrítica respecto de la Unión Europea cuando plantea un pacto verde ambicioso ahora ya todavía más ambicioso porque si la Unión Europea consigue efectivamente llegar en el año 2030 a reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero si ha conseguido desde el año 1990 hasta ahora reducir en más de un 40% ya sus emisiones en gran medida lo ha hecho porque ha deslocalizado actividades industriales y porque buena parte de los bienes que consumimos dentro de la Unión Europea se exportan desde países a los que consideramos muy contaminantes pero es que la contaminación la emisión de gases a la atmósfera que genera China en más de un 25% está provocada por la fabricación en ese país de productos que consumimos en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos así que nosotros seremos más verdes pero ¿a costa de quién? cuando decimos ahora en la nueva estrategia sobre bosques que queremos plantar 3.000 millones de árboles en la Unión Europea yo me pregunto ¿cuántos árboles han desaparecido en África y en América Latina porque formaban parte de una cadena de valor de fabricación de muebles y de otros productos destinados a la Unión Europea? cuando hablamos de acuerdos comerciales como decía muy bien Francisco hay cláusulas en los acuerdos comerciales pero ¿exigimos el cumplimiento de esas cláusulas? ahora tenemos el debate sobre el acuerdo comercial por ejemplo con Mercosur y ahí está Brasil con una política completamente contraria completamente contraria a cualquier postulado ambiental a cualquier postulado climático porque sigue deforestando y haciendo que se reduzca el mayor pulmón verde que tiene nuestro planeta la Amazonia bueno vamos a tener relaciones comerciales con Brasil porque nos interesa igual que las tenemos con Arabia Saudita porque a algunos les interesa intereses y valores efectivamente no forman parte de un universo conjunto compacto y coherente y la ejemplaridad y la coherencia creo que es lo primero que se nos tiene que exigir a los europeos y voy a señalar algo que me genera mucha más confianza respecto a la autocrítica que he hecho hasta ahora y es que por fin en la Unión Europea se va a aprobar una directiva sobre diligencia de vida sobre due diligence que va a afectar prácticamente a todas las empresas europeas por supuesto a las empresas de más de 250 trabajadores pero también a todas las pequeñas y medianas empresas que trabajan en aquellos sectores que se consideran de riesgo y a todas las empresas sean del tamaño que sean del sector financiero a todas ellas a todas estas empresas europeas con la directiva de due diligence se les va a exigir estableciéndose además un régimen de sanciones que cumplan con los derechos humanos con las normas ambientales con las normas sanitarias en toda su cadena de valor no vale que estas empresas lo cumplan dentro de la Unión Europea si lo están incumpliendo flagrantemente en terceros países creo que la directiva de due diligence es una de las herramientas poderosas para empezar a darle mucha mayor coherencia a la Unión Europea a la hora de dar lecciones a los demás de cómo defender los derechos humanos o cómo defender la democracia y por supuesto es fundamental algo que ayer escuchamos en la ponencia de por la tarde en cuanto al uso de la digitalización y yo diría que en general al avance científico y tecnológico el avance científico y tecnológico no es neutro el avance científico y tecnológico ha beneficiado a unos y ha empeorado la vida de otros y lo que tenemos que intentar es cerrar las brechas en particular la brecha digital no sólo en España no sólo entre nuestros territorios más despoblados y nuestras áreas metropolitanas no sólo entre hombres y mujeres no sólo entre jóvenes y mayores también tenemos que pensar en los efectos positivos que puede y debe tener la digitalización y todas las nuevas tecnologías en países que pueden dar lo que llamamos el salto de la rana es decir el pasar de una situación donde no se dispone por ejemplo de suficiente energía para cubrir las necesidades a directamente tener energía renovable limpia y segura y por lo tanto también tener desde el principio el acceso a una digitalización que ayude a los países más pobres a salir de su situación porque desde luego lo que no podemos pensar es que la democracia se impone ni por las armas ni tan siquiera sólo por el ejemplo la democracia necesita sociedades donde los individuos puedan participar con libertad puedan participar con un mínimo de educación de formación de capacidad en la generación de sus propias instituciones y ante todos los movimientos que se han generado durante los últimos años que van en contra de los sistemas democráticos evidentemente la única respuesta es más democracia y más valores basados precisamente en la agenda de derechos humanos y en la agenda 2030 de Naciones Unidas muchas gracias muchísimas gracias señora Narbona por esta última intervención que a mí me ha encantado porque da un repaso con un grado de autocrítica importante a algo en lo que estamos con las manos llenas de harina que es precisamente esa estrategia que debemos perseguir para la recuperación económica en la Unión Europea hablaba de la ayuda al desarrollo leí yo recientemente en un informe que los conflictos en el mundo y la falta de democracia en el mundo nos cuestan globalmente un 12,6% del PIB y sin embargo la ayuda al desarrollo de los países de la OCDE no alcanza ni siquiera ese 1% también ha dicho que cree más en la zanahoria que en el palo ha hablado de una autocrítica en el pacto verde con la deslocalización de empresas y la importación de productos contaminantes seremos más verdes pero a costa de quién y de las cláusulas comerciales en cuanto a si exigimos o no el cumplimiento de la nueva directiva de diligencia de vida y del avance científico y tecnológico que no es neutro no se impone la democracia ni con las armas ni con el ejemplo tenemos que trabajar todos en esos valores muchísimas gracias señora Narbona y ahora sí abrimos micrófono a preguntas a reacciones tenemos el micrófono con nosotros y yo me voy a atrever antes de dar la pirmea para la verdad te voy a pedir que te acerques me voy a pedir me voy a atrever a pedirle al vicepresidente si quiere reaccionar porque en un tema como el de hoy cómo promover los valores y los derechos humanos en el mundo pues no podemos tener al alto representante aquí sentado en una silla sin darle esa opción a reaccionar por favor con las palabras que estima oportunas no estaba planeado pero le pido por favor señor Borrell a mí me hace especial ilusión escucharle en este tema la primera reacción tiene que ser para agradecer a Michel Bachelet y a el profesor Samir que hayan aceptado participar en este coloquio cada uno desde su punto de vista y sus responsabilidades poniendo al dedo en la llaga y señalando las contradicciones de hecho y las limitaciones que tenemos todos en la lucha por la defensa de los derechos humanos lo sabrá muy bien Michel Bachelet que está en la primera línea de frente desde lo que son la perspectiva de las Naciones Unidas que pueden hacer las Naciones Unidas Michel Bachelet es la representante de las Naciones Unidas es decir del más amplio entramado institucional de la gobernanza mundial que hoy día tenemos y Samir desde una posición crítica de quien conoce bien los problemas en particular los de la emigración pero otros también y conoce bien las limitaciones y las deficiencias que tiene la Unión Europea que las tiene como no la Unión Europea no es una ONG y tampoco es una alianza militar no tiene la capacidad de intervenir en el terreno las boots on the ground como se llama poner las botas en el suelo como mucho tenemos misiones de entrenamiento militar de los ejércitos de nuestros países amigos pero no somos una alianza militar ni existe en la Unión Europea la voluntad o la capacidad de intervenir con las armas para detener cualquier violación masiva de los derechos humanos el ejemplo más claro lo tuvimos cuando en la ex Yugoslavia se reprodujo la segunda guerra mundial en miniatura bueno fue una reproducción a escala reducida de lo que fue la segunda guerra mundial con limpiezas étnicas campos de concentración asesinatos de masa y no intervenimos a una hora de avión de Roma y no intervenimos porque no teníamos ni la capacidad ni la voluntad y solamente cuando los Estados Unidos decidieron intervenir entonces lo hicimos nosotros y ciertamente la pregunta relevante es si volviera a ocurrir otra cosa así seríamos hoy más capaces de intervenir tendríamos más voluntad de hacerlo de lo que pasó hace ya casi un cuarto de siglo la duda está permitida sin duda pero no hace falta llegar a una situación extrema de conflicto bélico en nuestra inmediata vecindad tenemos todos los días del problema dramático de la inmigración todos los días se nos mueren gente en nuestra vecindad intentando llegar a nuestras costas y hemos sido incapaces de diseñar una política de inmigración común por la que y Samy lo sabe muy bien por la que se lleva peleando y no somos capaces de definirla hay sobre la mesa otra propuesta de la comisión que no acaba de ver la luz y ahí es posiblemente el problema más inmediato más dramático de derechos humanos el emigrante que intenta llegar jugándose la vida a nuestras costas y que se encuentra pues con la voluntad de los países miembros de proteger sus fronteras y no no aceptar a todo el mundo que quiere llegar a ellas ¿dónde está el respeto al derecho al asilo que forma parte fundamental de nuestra panoplia de valores la duda está permitida pero reaccionamos si en el caso de Etiopía la Unión Europea la Comisión Europea reaccionó a las manifiestas violaciones de los derechos humanos en Tigray masivas suspendiendo la ayuda presupuestaria Etiopía pero muchos estados miembros no lo hicieron hay un problema clarísimo de coherencia o sea la Unión lo hace y las partes de la Unión no lo hacen ¿imponemos sanciones utilizando siempre el mismo peso y la misma medida? seguramente no porque en el caso de Etiopía no se han impuesto ninguna sanción probablemente porque existía y existe el temor de que Etiopía puede desintegrarse y convertirse en una segunda Yugoslavia desestabilizar todo el cuerno de África y hay que tocarlo con mucho cuidado la real politic la real politic que se contradice a veces con lo que sería una acción dirigida por el hecho de que ciertamente en Etiopía ha habido y sigue habiendo violaciones masivas de derechos humanos en la guerra en Tigray que merecerían una respuesta más contundente pero los estados miembros no la asumen es el binomio valor interés y ambas cosas están en el tratado cuando dicen que la política exterior se ocupará de hacer respetar nuestros valores y defender nuestros intereses las dos cosas es el mandato no es unívoco podemos decir que somos quien más se preocupa por la defensa de los derechos humanos en el mundo entre todas las potencias yo creo que sí yo creo que no hay otra potencia otra institución otro conjunto de países que se preocupan por los derechos humanos tanto como lo hacemos nosotros y sin duda debo añadir a continuación que aun siendo los más no es suficiente estamos muy lejos de poder decir que hacemos todo lo que podríamos hacer o que a veces no podemos dar ejemplo porque en casa ocurren cosas que los demás con razón te pueden decir oiga primero ponga usted en orden su casa y luego me lo cuenta como nos ocurre cada vez con más frecuencia cuando entramos en el diálogo estructurado con algunos de nuestros partners y por eso es tan importante que dentro de la unión haya también un análisis de cómo se respetan los derechos humanos de los estados miembros de cómo funciona el sistema político en los estados miembros porque todos los estados miembros se comprometieron al entrar en la unión en hacer efectivos una serie de valores que están enunciados en los tratados y tener un sistema democrático que los respete y los promueva pero eso hay que verificarlo y hay un screening en la comisión quien se encarga provocando muchas resistencias y tú lo sabes porque algunos países te dicen oiga usted no es un tribunal constitucional que me juzga pues sí no somos un tribunal constitucional que le juzgue pero usted entró asumiendo un tratado y hay que verificar si lo cumple o no lo tumple como cualquier tratado cualquier contrato es un contrato entre las partes y por eso tenemos problemas con estados miembros porque los análisis que se hacen demuestran que en algunos casos hay dudas sobre el respeto a los derechos humanos que si no los no los respetamos en casa difícilmente vamos a poder pedir a los demás exigir a los demás que los respeten fuera Michel Bachelet sabe muy bien las dificultades que hay para ver que ocurre con los Uyghur en China que ocurre en Venezuela que ocurre en Etiopía que ocurre en Myanmar en tantos y tantos lugares donde nos llega la capacidad para hacer más de lo que hacemos porque estamos limitados por lo que somos insisto no somos una ANG tenemos intereses además de la voluntad de defender valores y no somos una alianza militar y no tenemos capacidad de imponernos por la fuerza y eso nos delimita pero al mismo tiempo también nos impulsa y a mí me corresponde llevar a la práctica una estrategia un programa un plan de acción de defensa de los derechos humanos sabiendo muy bien que por desgracia en muchas ocasiones hay dos pesos y dos medidas y hay momentos en los que el interés prevale sobre el valor y gracias a Dios otros momentos en los que la defensa del valor pasa por encima del interés y es una lucha dialéctica permanente en la que depende mucho las personas que están al frente de las instituciones y su compromiso y también de las coaliciones que se pueden formar dentro de los estados miembros porque no olvidemos que la política exterior es una competencia de los estados la unión no tiene política exterior más que aquella que consigue hacer comunitarizando y eso es un ejercicio complicado porque acabamos de discutir el Nord Stream ¿no? o sea de cómo se cómo se come el Nord Stream en la relación con Rusia bueno pues es un equilibrio muchas veces criticable yo mismo me doy cuenta de que en muchas ocasiones no estamos haciendo lo suficiente porque no tenemos recursos o capacidades o voluntad pero aún y a pesar de todo la Unión Europea es aquella institución un grupo de países que más pone por delante el respeto de los derechos humanos y lo considera como un elemento condicionante de su ayuda de su intervención de sus alianzas otros no lo hacen ni siquiera se lo proponen es que ni se lo proponen no está en su en su panoplia no está en sus en sus objetivos nosotros sí y a veces se nos puede acusar de un cierto fariseísmo porque decimos y luego no hacemos tanto pero ya me gustaría a mí que todos los actores mundiales tuviesen la misma preocupación por los derechos humanos que tenemos los europeos ya me gustaría a mí que el resto del mundo se comprometiera tanto con eso como hacemos nosotros y cada caso tendrá que ser analizado criticado y valorado en función del complejo conjunto de circunstancias que en él concurren pero insisto los valores existen los intereses también no diré que solamente nos guiamos por valores si lo fuéramos si lo hiciéramos seríamos una ONG y no lo somos tenemos que buscar en cada momento un punto de equilibrio difícil y criticable fácilmente criticable es mucho más fácil encontrar las deficiencias que resolverlas es mucho más fácil señalar y decir esto no está bien que ofrecer una alternativa y en el caso concreto de la inmigración o de la vacunación nos hemos llenado la boca diciendo que hasta que todos estemos salvados nadie estará salvo ¿verdad? ¿cuántas veces lo hemos dicho? y sin embargo nosotros vamos por el 60% de vacunación de la población europea y en África van por el 2% es evidente que no lo estamos considerando como un bien público universal al que todo el mundo tiene acceso en igualdad de circunstancias decimos que hemos exportado muchas vacunas la mitad de la producción sí hemos exportado la mitad de la producción pero ¿dónde? ¿dónde? fundamentalmente a países ricos que las han comprado porque a día de hoy las vacunas que los europeos hemos suministrado a los africanos por todos los conductos por COVAX por exportaciones y por donaciones deben rondar los 10 millones 10 millones para un continente de 1500 millones de personas por tanto estamos muy lejos de las ambiciones que declaramos tener pero las tenemos y las declaramos y nadie hace más que nosotros si eso sirve de consuelo lo repito nadie hace más que nosotros pero tenemos que hacer más sin duda y para eso está el juego político entre instituciones estados opinión pública organizaciones de la sociedad civil pensadores intelectuales y momentos como estos en los que podemos decirnos lo que hacemos bien lo que no hacemos del todo bien lo que hacemos rematadamente mal y lo que hacemos de forma insuficiente espero que el coloquio sirva para aclarar todas estas cosas muchísimas gracias señor Borrell por su reacción yo no he podido resistirme bien la señora Bachelet ha tenido que desconectarse al filo de las 11 no podía retrasar más la siguiente actividad que ella tenía pero le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros todo este tiempo vamos a pasar a las preguntas les voy a pedir brevedad si tenemos una por aquí y les voy a pedir también que me digan a quién la dirigen para que sea solo una persona a la que lo responda y lo haga con brevedad gracias muy bien buenos días quizás por retomar un poco las palabras del alto representante bueno en primer lugar agradecer muchísimo porque efectivamente es un honor y es un placer escuchar estas voces aquí por retomar simplemente el tema de la migración y del asilo tampoco a nivel de rescate conseguimos un consenso no hemos pasado de Sofía a Irini y qué expectativa del alto representante de poder avanzar algo en este pacto y de poder mejorar también el rescate en el mar y la protección a la institución del asilo y para la señora Narbona que es inspirador escucharla sobre la cooperación al desarrollo y la mejora de la calidad que me parece un tema muy interesante y la OCDE hace unos informes los informes MOPAN y otros cómo lograr que esa calidad en efecto mejore y no solo logremos el objetivo financiero sino un mejor impacto muchísimas gracias como es una doble pregunta le voy a pedir a la señora Narbona que empiece ella para tener tiempo a trasladar el micrófono al alto representante para su respuesta muchas gracias a lo largo de los años el análisis sobre la calidad de la cooperación al desarrollo se ha ido sin duda perfeccionando por la propia experiencia se ha visto por ejemplo cuán importante es lo que se llama el principio principio de apropiación el principio de participación de las sociedades hacia las que va dirigida la ayuda al desarrollo antes comentaba que una parte no despreciable de los recursos que desde los países desarrollados hemos transferido a los países más pobres en realidad se lo han quedado las élites dominantes en esos países y ni siquiera han empleado ese dinero en su país sino que ha sido objeto de evasión fiscal y esto está perfectamente probado luego dentro de la cooperación se ha ido desarrollando cada vez más instrumentos que sirven para fortalecer por ejemplo el empoderamiento de las mujeres por ejemplo para garantizar que si construimos escuelas además de las escuelas tenemos profesores porque hay escuelas muchas escuelas construidas en África y en otros países donde nadie da clase porque no hay profesores pero nos sucede igual con los hospitales con los centros de salud es decir que la ayuda al desarrollo sin ninguna duda va entrando en cuál es su objetivo efectivo es decir cómo se emplean esos fondos desde el acuerdo de Naciones Unidas sobre Agenda 2030 la cooperación al desarrollo es uno de los vectores en los que estamos obligados a tener esa visión integral e interdependiente de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de otras cosas por ejemplo si reconocemos el derecho a la alimentación tenemos que tener en cuenta que de acuerdo con lo que nos dice la FAO la alimentación del futuro no será posible si no preservamos mucho más la biodiversidad tanto terrestre como marina por lo tanto si queremos poder dar de comer a todo el mundo una cuestión es preservar esa biodiversidad es decir que la tierra pueda seguir siendo cultivada y en el mar podamos tener suficientes recursos pesqueros y eso requiere protección y requiere eliminación de prácticas que son completamente nefastas para el mantenimiento de la biodiversidad y segundo hay que cambiar la dieta alimentaria del mundo occidental que está excesivamente basada en la ingesta de proteínas de origen animal y así tenemos casi mil millones de personas que pasan hambre y más de mil millones de personas que comen más de la cuenta entonces estas cuestiones que antes cuando se dedicaba dinero a la cooperación bueno eran muy marginales hoy forman parte de la hoja de ruta y el gobierno de España está preparando una nueva ley de cooperación internacional que yo espero que salga pronto adelante y como senadora participo en la comisión mixta congreso-senado de agenda 2030 también puedo decir con satisfacción que España acaba de presentar el examen voluntario este año ante Naciones Unidas y que a pesar de la pandemia en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible en estos últimos dos años España ha dado pasos adelante gracias doctor representante si quiere reaccionar bueno yo no soy ponente en esta se la dirige en esta sesión si lo sé no vengo hemos hecho una encerrona si le pido brevedad por favor que es lo que sobre la inmigración rescates en alta mar exacto vamos a ver rescate en el mar donde en que mar para empezar porque no en todas partes es lo mismo en los mares que son limítrofes con España el rescate en el mar está perfectamente asegurado por una institución que por cierto creí yo cuando era ministro de obras públicas allá por los años 90 dotada con medios con capacidades y que vigila nuestros mares ciertamente acude en socorro de cualquiera que lo necesite hablamos del mar de Libia la situación es diferente Libia no es precisamente un estado desarrollado con capacidades para garantizar la seguridad en sus costas ayudamos a que se creen capacidades de la guardia costera a Libia sí también se critica eso porque claro cuando la guardia costera intercepta una embarcación la vuelve a llevar a Libia que no es precisamente el lugar más seguro del mundo estamos hablando de las costas de Egipto de las que nunca se habla ¿por qué? pues porque las autoridades egipcias ejercen un estricto control sobre las salidas de sus costas hablamos del mar Mediterráneo Oriental de las islas griegas pues eso todo el mundo sabe la enorme tensión a la que están sometidas esas costas por los movimientos masivos que ha habido en el pasado y los que se producen ahora de forma más puntual la situación no es la misma porque los agentes los actores no son iguales hablamos de lo que pasa en las costas atlánticas de Canarias con la avalancha de migrantes que hubo hace poco tiempo consecuencia del COVID por cierto porque la mayor parte de esa gente eran pescadores que dejaron de poder pescar simplemente porque los españoles ya no les compraban los calamares porque ya no había turistas que se los comieran y bueno pues los barcos que se llegaban a pescar se dedicaron a transportar inmigrantes con un riesgo altísimo y un número elevado de personas que dejaron la vida en ello la pregunta fundamental es ¿quieren ustedes señores europeos tener sus fronteras abiertas para que venga todo el mundo que quiera? ¿lo quieren los europeos? ¿quieren los europeos dejar las fronteras abiertas para que venga todo el mundo que quiera? ¿cómo contestan ustedes de esta pregunta? ¿sí o no? yo creo que la respuesta es no no que las opiniones públicas europeas no quieren tener fronteras abiertas para que venga todo el mundo que quiera pues si la respuesta es no y es no entonces hay que controlar las fronteras y seleccionar a los que queremos que vengan y a los que no pueden venir porque no tienen permiso para hacerlo por mucha necesidad que tengan y eso implica un mecanismo muy complicado para distinguir el que tiene derecho al asilo porque es un refugiado del que es una persona que sí desea ir a Europa a trabajar pero resulta que no le damos visado para venir primera distinción difícil de hacer y que en algunos casos no hacemos o hacemos muy mal o tarde o nunca y que hay países en Europa que ahora se están negando a hacerlo en su territorio y pretenden hacerlo desde fuera de su territorio de una manera discutible desde el punto de vista de lo que es el derecho al asilo que tenemos garantizado nosotros garantizamos el derecho al asilo pero cuando los demandantes de asilo no son uno ni dos sino que son centenares de miles la cosa se complica pero primera distinción hemos de separar el que tiene derecho y el que no lo tiene y es muy difícil decir usted no tiene derecho ¿cómo va a ser humano no tener derecho a moverse a ir donde quiera ir? pues mire usted no no porque para eso tenemos en los consulados y las embajadas unos servicios que dan visados y dice usted puede ir y usted no puede ir pues si tenemos a un ejército de funcionarios dando visados será por algo ¿no? será porque entendemos que algunos no tienen el derecho de ir no se lo damos no le niego el visado usted no puede ir si a pesar de decirlo usted no puede ir intenta ir jugándose la vida pues es humanamente comprensible pero no es aceptable y por eso cuando la gente llega sin visado y sin tener derecho al asilo lo normal sería devolverlo a su país de origen lo cual es muy difícil de hacer en Europa se dictan muchas más órdenes de devolución que efectivamente se devuelven se le dice a un señor usted llegó irregularmente aquí tiene un papelito que le dice que tiene que volver a su país en tanto tiempo naturalmente el señor al que se le hace papelito no vuelve a su país desaparece en la economía informal y se convierte en un irregular y cuando hay muchos se plantea un problema social y cuando hay mucha gente esperando que se le diga si sí o si no tiene derecho al asilo se plantea un problema humanitario de los cuales hay ejemplos claros en las islas griegas de lo que no nos podemos sentir en absoluto orgullosos ¿por qué? pues porque habría que dilucidar más rápidamente si alguien tiene derecho a quedarse o no hay que intentar evitar que la gente se juegue la vida en el mar hay que intentar evitar que la gente vaya a buscar al traficante que le cobra por llevarlo a lo que puede ser una muerte casi altamente probable y que sin embargo está dispuesto a asumir el terreno hay que evitar este tráfico hay que evitar este negocio hay que combatir contra ello y eso requiere más control en las fronteras y más trabajo en origen hay que intentar explicarles en los países de origen lo que significa la travesía yo he estado en aldeas en Senegal donde la emigración jugándose la vida es algo que hacen los más potentes los más dotados los más ricos porque tienen los medios y la fuerza para intentarlo y lo intentan el que es muy pobre y muy débil no lo hace no tiene capacidad para ello de atravesar un desierto y luego embarcarse en el mar hay que intentar que eso no ocurra pero para eso hay que ayudar al desarrollo in situ y tampoco lo hacemos en cuantía suficiente y el diferencial demográfico entre los países de origen y nosotros no hace sino crecer y por lo tanto el impulso a la emigración irregular también crece hay que jugar en todos los tableros hay que tocar todas las teclas del piano hay que proteger las fronteras y al mismo tiempo ayudar al desarrollo pero no podemos desguarnecer las fronteras no podemos decir pues mire usted si coge una lancha y un traficante le mete en un barco y le empuja a ver si llega pues estupendo no estupendo no estupendo no ese es un negocio que hay que combatir y al mismo tiempo claro hay que salvar a la gente que te encuentras en la mitad del camino en el mar pero muchos estados miembros te dicen la operación Irini si está muy bien que controlemos el tráfico de armas hacia Libia pero no creemos no queremos crear no queremos crear una especie de efecto llamada como hay un barco de guerra que patrulla en frente de las costas pues yo empujo la barca al mar cargada de migrantes que ya lo recogerán que ya lo recogerán y de paso les llamo por teléfono y les digo oiga que acaban de salir unos cuantos eso no lo quieren no quieren generar un sistema que genere un impulso llamada y te dicen si vemos que la presencia de los barcos de la operación Irini genera un efecto llamada y aumenta el tráfico irregular lo retiramos lo retiramos porque están allí para una cosa no para otra ciertamente si mañana se encuentran con una lancha de refugiados perdón de migrantes lo recogerán pero no quieren que su presencia implique un aumento de este tráfico veo que el señor Saminair a veces hace que sí luego hace a soñar lo que hay que discutir y sabiendo que la solución digamos más humanitaria de abrir las fronteras y que vengan todos las sociedades europeas no lo quieren y si no quieren que vengan todos hay que seleccionar cuáles sí y cuáles no por pura lógica todos no entonces cuáles sí y cuáles no y cómo voy a dejar al señor Saminair que reaccione pero le voy a pedir una brevedad pero incluso más telegráfica que al principio que yo sé que la ha tenido y disciplina porque quedan escasos 15 minutos para que nos desconecten y quiero dar lugar a más preguntas pero le agradecemos mucho su respuesta porque yo sé veo a todo el mundo detrás en la sala con ganas de que sea usted el que haya respondido a esto Saminair yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el alto representante por supuesto no tenemos otra posibilidad no hay otra lo digo claramente para mí en el contexto actual no hay otra política alternativa a la que estamos poniendo intentando poner en marcha para el control de los flujos migratorios no hay otra la única posibilidad para cambiarla sería que la Unión Europea tenga una problemática global de ayuda al desarrollo y una problemática global de ayuda a la construcción de sociedades civiles modernas y de estado de derecho del otro lado del Mediterráneo en África no lo tenemos y no la tendremos rápidamente ahora bien la cuestión se plantea porque se plantea sobre todo para los propios europeos es que y eso creo que mi amigo José Porrell lo sabe perfectamente bien no hay acuerdo entre los diversos países europeos sobre lo que debe ser una política europea migratoria común no es por casualidad si las negociaciones sobre esta política están ahora estancadas y no avanzan no hay acuerdo por ejemplo sobre las estrategias puestas en marcha por algunos países hablo de Francia por ejemplo entre otros que consiste en digamos tener una concepción específica particular de lo que se llama la inmigración secundaria es decir no comparte con otros países en este caso con España digamos la política española de entrada de visados a los que entran y que no se quedan en España y que van a Francia sabemos por ejemplo que hay una parte muy importante de inmigrantes subsaharianos que consideran el territorio español como únicamente una vía de acceso a Francia o Alemania u otros países y no hay acuerdo sobre la manera de gestionar esa dinámica de los flujos ilegales que llegan a nivel europeo con lo cual me parece absolutamente necesario de poner orden en la casa europea sobre qué política migratoria común queremos Borrell ha intentado cuando era ministro de asuntos exteriores de plantear esa cuestión y todavía creo que no hemos avanzado en eso bien veremos si dentro de las próximas presidencias podremos conseguir este acuerdo pero francamente lo dudo mucho ahora gracias señor samin air pacco quería reaccionar 10 segundos al tema de inmigración y después recogeremos tres preguntas seguidas para poder concluir 15 segundos en mi larga vida como jurista en las instituciones europeas me he dado cuenta desde el principio que nuestra función era de ser el portero para penaltis pero que no podemos meter goles ustedes me disculparán si hablamos al equipo poniendo penaltis si es necesario tiene razón el vicepresidente Borrell en todas las respuestas en el marco de la conferencia sobre el futuro de Europa en el tema de migración las ideas que se han incluido en la plataforma la gran mayoría van expulsión inmediata y mejor control de las fronteras exteriores nos guste o no la gran mayoría de propuestas concretas en este tema van en esa vía dos sobre el rescate en alta mar no nos olvidemos por favor que en el pacto de asilo y migración hay una propuesta muy ambiciosa y muy coherente que da respuesta a los excesos de la ley Salvini en la cual se recuerda la obligación que la obligación de derecho internacional de rescate de vidas pasará cuando se apruebe la regla es una obligación de derecho comunitario pero que al tiempo lo que no podemos es abusos por parte de ONGs o de traficantes que como diría el vicepresidente llaman por teléfono diciendo aquí estoy te rescato o allí les mando rescátalos gracias gracias Paco vamos con esas tres preguntas de personas que habéis levantado la mano tenemos también a través del chat pero me voy a atrever a hacerlas en el minuto de descuento al final del todo empezamos por aquí a la señora Narbuna es más fácil no se puede intervenir por la fuerza e imponer nuestro modelo por la fuerza yo me acuerdo del dinero gastado por la monarquía hispánica en la época de los asburgos en mantener la religión católica y para que sirvió para nada después de 300 años de lucha la única manera es que todo lo que compre Europa tenga certificación ambiental o laboral o económica y será la única manera de que eso se pueda se pueda hacer con respecto a Borrell yo creo que lo que necesitamos es más integración europea un ejército europeo con material europeo y una fuerza de intervención rápida con un mando único para que se pueda hacer porque si nos ponemos todos a ver lo que queremos nadie va a salir nada es como una especie de jaula de grillos de que todo el mundo grita y nadie soluciona y mucha de la inmigración que viene la culpa la tiene los estados miembros que mandan pero yo no veo que por ejemplo en el caso de Marruecos haya una una contra contra violencia contra la que ellos ejercen cuando mandan mandan género porque mandan gente porque no hay nada que se mueva en Marruecos que no esté que la casa real no lo controle tiene perfectamente controlado le voy a pedir brevedad y en el caso de Libia sí en el caso de Libia tenemos la culpa nosotros hemos destruido un país que quitando un dictador y y es un estado fallido ahora mismo bien certificación energética para la señora europea para la señora Narbona y Ejército Único a ver si nos da tiempo porque vamos a agrupar tres preguntas sí buenos días y muchas gracias a los ponentes y yo creo que hoy además de los demás días hemos dado con las verdaderas teclas del problema europeo primeramente los europeos este es un comentario que lanzo deben de tener claro no solamente este es su proyecto sino no contrariarse es decir el tema de China por ejemplo es potencia mundial por la deslocalización pero pues que también el ciudadano europeo decide por ejemplo comprar en algunos portales extranjeros antes de comprar aunque le cueste un poco más caro en portales españoles para digamos ayudar un poco a la industria nacional ahora eso entre comillas está cambiando un poco pero también debe de haber una conciencia europea en ese tema luego el tema que como ciudadano a mí me ha chocado muchas veces de que la Unión Europea no sé las cantidades exactas ayuda al desarrollo pero el problema es que si damos ayuda al desarrollo que yo no me opongo a que muchas zonas del mundo se puedan desarrollar para no pasar miseria y no tener que emigrar de esa manera arriesgándose la vida ¿cómo se da esa ayuda? y si parte se la queda los mismos amiguetes del dictador que eso es una cosa que Cristina Anagón ha dicho muy bien porque si no al final llegan dos migajas y si llega al que de verdad lo necesita gracias gracias vamos a dar la oportunidad de una última pregunta perdón y una última cosa perdón muy breve por ejemplo eso también lo podemos ver en el tema de la agricultura cómo se hacen tratados con terceros países para que traigan productos cuando utilizan productos químicos fitosanitarios cancerígenos y muy asesinos y la industria nacional por ejemplo no se le ha ayudado un poco más por ejemplo el levante con el limón con la naranja y otras zonas de España con otros productos eso muchas veces lo ve el agricultor muchas gracias gracias última pregunta que recogemos por aquí sí buenos días sí yo quería hacer dos plantear dos cuestiones la primera la señora Cristina Narbona que ha hablado sobre el reto de la vacunación y sobre las desigualdades en el acceso a la vacunación como aquí y estamos planteando incluso una tercera dosis de la vacuna contra la COVID y por ejemplo en muchos países de América Latina o del sudeste asiático ni siquiera tienen acceso a una primera dosis de la vacuna la cuestión es si todavía estamos a tiempo de acabar con esa desigualdad en el acceso a las vacunas o quizás ya estamos yendo demasiado tarde y la segunda cuestión que no sé bueno si la puede responder el señor Fonseca o el vicepresidente Borrell que es para a la hora de hacer respetar el estado de derecho antes en los estados miembros de la Unión sobre todo se ha mencionado Polonia y Hungría si es más efectivo imponer sanciones por ejemplo castigar al gobierno de Hungría con el derecho al voto en el Consejo Europeo o retirarle dinero de los fondos o quizás es más efectivo hacer pedagogía con ellos es decir no sé qué solución podría darse para atraer estos países al redil proeuropeo muchas gracias muchísimas gracias yo añado una del chat por poder decir que hemos introducido una de las tres o cuatro que nos han entrado qué operación o qué valoración les merece la alianza de las democracias propuesta por Biden y con eso vamos a hacer una última perdón de intervenciones para todos los ponentes que nos servirá ya para cerrar este seminario porque si no mis compañeros me van a matar que vamos un poco mal de tiempo son y 44 tenemos que acabar ya gracias muchas gracias el tema de los acuerdos comerciales o de las barreras para la entrada de productos de terceros países es uno de los ámbitos donde yo veo que pueden confluir lo que llamamos intereses con lo que llamamos valores porque nos hacen dumping respecto a nuestros productores de naranjas por ejemplo como bien se ha señalado porque no se está exigiendo en origen lo que exigimos aquí a nuestros productores luego a eso me refería cuando señalaba la necesidad de revisar los acuerdos comerciales con terceros países con áreas del mundo de manera que efectivamente los productos que entren hayan cumplido las mismas exigencias que aquí tenemos y a eso se ha añadido un impuesto en frontera al CO2 que está ya dentro del paquete Fit for 55 el paquete de mayor ambición climática de la Unión Europea para intentar incentivar en los países de origen de esos productos políticas de acción climática porque de lo contrario sus productos se van a ver encarecidos en frontera por lo tanto van a perder competitividad y nosotros vamos a tener menos apetencia de productos que vienen de países donde no hay controles sociales ambientales etcétera respecto de la ayuda al desarrollo bueno yo he mencionado algo que ha sucedido y sucede pero también quiero insistir en que hay hoy mayor control respecto de ese tipo de malas prácticas entre otras cosas porque todos los países dentro de la OCDE se tienen que someter a una evaluación anual de cuál es el destino de los fondos que dedican a la ayuda al desarrollo y existen indicadores para ver si el país al que estamos ayudando por ejemplo aumenta el grado de alfabetización aumenta las mejoras en la condición de la mujer cambian las normas etcétera etcétera es decir yo creo que ahora hay más herramientas pero hemos empleado mucho dinero yo creo no de la mejor forma posible y creo que hemos aprendido algo y por último la tercera dosis de la vacuna la propia Organización Mundial de la Salud lo que nos está diciendo es que previsiblemente las personas más vulnerables las que tienen inmunodeficiencias de cualquier tipo van a necesitar sí o sí una tercera dosis y previsiblemente en los años venideros todos necesitaremos volver a vacunarnos es decir esta es una exigencia que desgraciadamente la enorme desigualdad que existe a nivel internacional ya ha sido señalada yo creo que tenemos que aumentar el esfuerzo desde el punto de vista de apoyo a la vacunación en terceros países pero que duda cabe que los países más ricos estamos en estos momentos muy centrados en entre comillas salvarnos nosotros nunca nos salvaremos solos y eso también debería de ser una convergencia entre lo que es un interés y lo que es un valor el derecho universal a la salud la alianza por las democracias la alianza de las democracias propuesta por Biden yo creo que todo lo que signifique establecer mecanismos de diálogo constructivo entre países que comparten valores y modelos de funcionamiento político es positivo porque efectivamente con Biden hay muchas cosas que han cambiado en la administración de Estados Unidos y vale la pena explorar hasta donde podemos llegar en esa alianza tan necesaria cuando hay movimientos transversales perfectamente organizados además hay alianzas antidemocráticas son más o menos visibles pero existen bueno pues hagamos una alianza visible gracias señora Narbona no nos salvaremos solos me quedo con esa frase de conclusión para el seminario del día de hoy Paco tus respuestas y una frase también si quieres para cerrar muy breve sobre el tema del Estado de Derecho la última pregunta la respuesta es muy sencilla yo recomiendo que entre en la página web representación de la Comisión Europea en España vaya comunicado de prensa y lea el del 20 de julio en el cual al margen de la asociación del Estado de Derecho aparece la fantástica caja de herramientas que desarrollamos entonces tenemos todas las respuestas pero muy brevemente uno tenemos un sistema de promoción antes de la sanción no hay mejor vigilante lo que ocurre en Polonia y Hungría que las ONGs Organización de la Sociedad Civil que en gran parte financiamos con fondo los problemas de justicia hechos fundamentales han sido nuestros mejores aliados dentro de Polonia y dentro de Hungría dos prevención no olvide usted que todos los problemas con respecto de la separación del Estado de Justicia forman parte íntegra del europeo semestre el semestre europeo y son recomendaciones que tienen una traducción económica y financiera muy importante tres tenemos dentro de la prevención el mecanismo del Estado europeo de derecho que es un ejercicio anual en el cual detectamos cuáles son las cuestiones que colectivamente podríamos mejorar y luego última fase naturalmente nosotros no lo llamamos sanción llamamos respuesta es cierto que el artículo 7 es la bomba atómica por eso tenemos mecanismos previos el primero es el punto de infracción mire usted el 16 de agosto Hungría tiene que responder a la carta motivada que la mandó la comisión el 16 de agosto respondiendo a siete infracciones a siete directivas diferentes con respecto a la situación del colectivo LGTBI en Hungría si no tenemos para no abrir el artículo 7 tenemos el marco del Estado de Derecho que hace que la comisión dé un dictamen que puede ser considerado previo a la apertura del artículo 7 1 y luego el maravilloso reglamento de condicionalidad que significa que si Polonia con respecto a la comisión disciplinaria de su Tribunal Constitucional atentado al Estado de Derecho de aquel 17 de agosto no responde adecuadamente y no ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia Europea se le va a imponer una multa de tres millones de euros y la comisión propone abrir el reglamento de condicionalidad para congelar fondos ahora de eso a la expulsión mano militar hay una gran diferencia Muchísimas gracias Paco pues cerramos ahora de verdad con las palabras de Samin Air voy a aprovechar para introducir que en varias de las preguntas de chat nos hacían alusión al papel de China en el mundo global de hoy lo digo por si el señor Samin Air puede en sus conclusiones recoger esto sería posible que la Unión Europea actuara como China con una política de no injerencia o es eso inasumible y segundo ¿cómo podemos tener una verdadera política de derechos humanos en África frente a la presencia masiva de China? señor Nair tiene la palabra está sin micro tiene que encender el problema de China es un problema muy complejo porque lo estamos descubriendo ahora pero en realidad China desde hace 15 años ahora está se está posicionando en África y se ha posicionado estos últimos 15 años de manera bastante positiva es decir que ha respondido a una demanda a una petición de muchos países de África cuando la Unión Europea no tiene una política global de digamos inversión una política global de ayuda al desarrollo a los países africanos los chinos han ocupado un espacio vacío y ahora estamos pagando eso pero me parece también que la crítica es fácil a la Unión Europea porque lo repito no existe la Unión Europea como ente en realidad con una visión estratégica política coherente tenemos que construir eso segunda pregunta que era sobre Europa sobre Europa si sobre si Europa puede tener una política de no injerencia como práctica china bueno no puede ser la misma está claro no puede ser bueno me parece que la Unión Europea con África debe tener una política esencialmente de control tal y como lo ha planteado Cristina Narbona de su política de cooperación con los países africanos debe aumentar esa política de digamos cooperación debe también aumentar eso es un tema que no lo hemos discutido pero es importante aumentar su política de permiso de otorgo de los visados me parece que hasta la fecha no podemos decir que la Unión Europea tenga una política muy generosa en términos de facilitación de la inmigración legal yo estoy convencido de que uno de los elementos necesarios para flexibilizar esa política de digamos de flujos migratorios ilegales es aumentar también el número de flujos digamos legales y no lo tenemos y por fin lo más importante es ayudar a la sociedad civil para construir estados de derechos los estados de derechos no se pueden construir de manera autoritaria a China no le importan los estados de derechos a nosotros sí y cómo hacerlo tenemos que ayudar al desarrollo de las sociedades civiles fortalecer la cooperación descentralizada desde Europa con las asociaciones locales los ayuntamientos las regiones de los países africanos para poder construir sistemas democráticos horizontales que pueden constituir la base de la formación de estados de derechos es un reto enorme no se puede solucionar en un día pero necesita la elaboración de una problemática global que no existe hoy en día desgraciadamente muchísimas gracias a mí Nahir y con este reto enorme concluimos ya nuestro seminario esta mañana se nos agota el tiempo nos van a desconectar gracias de verdad a todos yo creo que esta mesa ha sido sin duda en mi opinión de las más complejas por los temas que han abordado derechos fundamentales democracia estado de derecho y me quedo con una frase que creo que resume el sentir de todos los ponentes que es que solo hay una manera de liderar en estos tres aspectos y es con el ejemplo gracias a todos y feliz continuación del seminario ¡Gracias! Gracias por ver el video.